¡Oh, no! Lamento la reciente pérdida de su ser querido, muchachos. ¡Ven, darling! ¡Vamos a jugar a buscar! ¡Lo siento, chicos! Por lo visto ganaste otra vez. ¿Conoces a este chico? Sí, es mi archienemigo de la universidad. ¡El señor perfecto! ¿Qué? Siempre el mejor de la clase y por primera vez no puede tolerar que yo me quede con la chica. ¿Sabes? Por culpa tuya no terminé la universidad. No soy un médico real, soy modelo de batas para médicos. Un modelo de batas con corsé. Así que adelante, puedes quedarte con ella. Ni siquiera te conozco. Tengo nueve años y tres meses. ¿Qué? ¿No querías robarme la chica? Intentaba ver a mi chica, darling, en su paseo de la una, como cada día. Yo la acaricio y ella lame mis dientes. ¿Una perra? Sí, me encanta acariciarla. ¡Ustedes son raros! No lo puedo creer. Habría jurado que era él, pero bueno... ¡Wow! Ya que se fue, ¿en qué estábamos? ¿Sabes? He estado pensando mucho últimamente y no sabía que no eras un doctor de verdad. Seamos amigos, ¿ok? Muy bien. Ve por ella, linda. Hasta pronto. ¡No, no! ¡Darling la repararé! ¡No te preocupes, darling! Tengo todas las partes y voy a... Tú me amas, linda, ¿cierto? Debería ser tu dueño. Ya es tarde. ¡Darling me abandonó! ¡Ah! ¡Fuiste la mejor lombriz que conocí! Disculpen, ¿es la tumba de tu lombriz? Creo que hay algo importante que querrán ver. ¿Qué? Solo necesitaba algo de tierra para rejuvenecer su cuerpo. ¿Eres el ángel de las lombrices? Casi, pero no. Soy lombrizóloga. ¡Saludos! Mi vida no tiene rumbo. Igual que mi meñique. ¡Wow! Ese meñique está destruido, viejo. ¡Interesante! ¿Necesitas un hueso nuevo? ¡Ey! Esto sirve. Solo debemos introducir. ¡Oh, mis estrellas! ¡Tu cuerpo ya lo aceptó! ¡Darling! ¡Volviste conmigo! ¡Wow! ¡Fue un buen trabajo de campo, doctor! ¡Oh! No soy un doctor real. Solo soy un niño. Pero estoy cerca. A veces arriesgas algo y ¡ey! ¡Las cosas funcionan! ¡Ah! ¡Asombroso! De la boca de un niño. Palabras tan puras y sabias. ¡Sí! ¡Oh, inventé una palabra! ¡Usa! ¡Wow! Esto es maravilloso, ¿cierto, Manny? Al fin y al cabo, todos tienen su historia para contar. Una historia de triunfo, de tragedia, o de amor. Un sabio me dijo alguna vez, el mundo es una fiesta rave. Y no sé hasta dónde quiero llegar con eso ahora, pero suena profundo. Un sabio me dijo, ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!